Con el apoyo de organizaciones de la Sociedad Civil, el DIF Municipal de Ciudad Madero, conmemoró este lunes el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Las actividades consistieron en la realización de una marcha encabezada por directivos del organismo asistencial y con la participación de integrantes de colectivos que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. No más violencia, no más violencia, no más violencia. La caminata se inició en el Auditorio Municipal Américo Villarreal Guerra, concluyendo en la techumbre de la Plaza Isauro Alfaro, en donde se destacó la lucha de autoridades y organizaciones civiles para defender los derechos de las mujeres, así como el trabajo en la erradicación de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones hacia el grupo poblacional. La eliminación de cualquier manifestación de violencia es una tarea que como sociedad debemos de fortalecer mediante la transmisión de valores y la creación de entornos de paz, bienestar y desarrollo. Proteger a las mujeres como pilar donde se fundamenta la familia es una responsabilidad de todos y entre todos debemos de procurar que en el seno de la sociedad se escriban historias de paz, historias de unión y de esperanza. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, tenemos el compromiso de asumir el rol que nos corresponde como sociedad para garantizar el respeto y protección de todas las mujeres. En las imágenes Ramón Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.